hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del torchlight pero en este caso es el 3 ha llegado el 3 así que bueno vamos a ver que está de nuevo ayer solamente lo abrí me cree dos personajes e intenté llegar con este dice del 1 al 2 que es muy fácil llegar y listo pare porque quiero hacer el gameplay me hice un mago que se llama cadabra nivel 1 no ha salido todavía tiene esta mascota y me hice cupida vamos a qué cosas nuevas tiene tiene cosas nuevas por ejemplo esto que te dice qué qué habilidades tiene esto tiene la de chupar sangre normalmente vale el otro de incendiar pero vamos a hacer vamos a dedicarnos a este personaje ahora por ahora esto está vacío no tengo nada aquí ninguna habilidad ninguna habilidad pero tengo esta que es la del botón izquierdo que se le dispara con el arco infligiendo 200 por ciento de daño y el botón derecho es ir a la activa donde lanza varias flechas bueno ya inicié por aquí y ahí pare así que pero mire me imagino que será un poco parecido en todos en el sentido de vestirte y todo eso pero el 2, que era muy bien, el 2 tenía ya sus añitos, echamos fuego, se van arriba, bueno la cinemática está muy buena, lo que los chicos están bien, lo puedes ver, a ver algo por ahí, un vendedor, ok, este es mi jefe, lo que pasa es claro, ya la vida no parece como antes, ahora es una barra arriba, pero bueno, está bien, que me gusta, han mejorado los gráficos, no tiene que ser como siempre, igual, mi perro, esta vez es un perro, mejora, equipo, vale, en cuanto a, a ver, nivel 1, nivel 1, los pantalones son parecidos, pero el inventario del pet, será, pet, no, no se como será, escoger la recompensa, mira el revólver, vamos a probar con el revólver, vamos a probar a pistolera, que en este caso se llama cupida con una pistola, quema eso, quema, eh, vale, mi hermana, este vende, no se, está todo como destruido, no hay vendedores, puedo subir, no puedo subir, puedo subir por aquí, pero hasta aquí, a ver el mapa como parece, ah mira, parece más bonito, bueno, obligatoriamente tenemos que pasar por el bosque, así que, me hacía algo de, el tabulador para alternar, ah, bueno, la simitematica, bien, esta vez los voy a disfrutar, porque de verdad, me gusta más, me gusta más, es porque, claro, mejorado, ya se, somos dos años, pues, y que, que es lo que hacía, es, el tabulador, ah, entre el mapa y eso, puede ser, lo que me preocupa, es, no de la mascota, no, no se como se ve, ahora lo veo, ahora cuando lo detengamos, uh, ya ha sonado, a ver, ah, mira, aquí está lo del mapa, ok, eh, inventario, a ver si quiero pasarle esto a la mascota, no puedo, equiparte esto y le enviaron a la mascota con la X, ok, y ver el de la mascota, habilidades, el de la mascota, vale, aquí la mascota, vale, a ver, asignación de teclas, habilidades, ¿vale?, a ver, a ver, a ver, a ver, asignación de teclas, habilidades, Posión, portal, mantener posición, inventario, mapa, contrato, y la mascota, y la mascota como puedo verla, aquí arriba, aquí se manda a vender, y aquí, no sé, el inventario debe ser este, ya, este es el inventario y la mascota, ok. Bueno, vale, vale, es un poco diferente, pero, aquí también lo puedes mandar, ¿no? Bueno, me he quedado sin mascota, ahora, ahí he ido a vender, no tengo habilidades, no estoy disparando, aquí con una pistola, pistola, y para acá que me han dado, poco a poco, a ver si conseguimos, cuándo conseguimos, a qué nivel, nuestros primeros objetos, dorados. ¿Por qué disparan flechas? Ah, fíjate, con este disparan flechas, y con este, con el botón derecho disparan flechas, sin tener danza, porque es una especialidad, es anarco. Ok, a ver, a ver, ¿qué más nos conseguimos? ¿Ha habido alguien por aquí, no? Aquí. Ah, trampa. ¿Qué tal, te gusta? Esta es la versión 3. A mí no me gusta mucho más. A mí no me gusta. Y todos los cambios siempre me gustan, para mejor, sobre todo. En este caso, han pasado años, porque el otro era el 2012, mientras que este es el 2019 o el 2020, creo. Y al menos en el 2020 salió el público. Entonces, pues, se supone que el cambios prepara bien. Ah, la pedra regresa. Solo lo mandé para ver qué tal, a ver qué hacía. Luego lo mandé de propósito. A ver si ese fotón funcionaba, de hecho. Vale, pues aquí, ¿dónde está la...? Aquí, donde está la misión, creo. Vamos sin miedo. Sigo siendo el nivel 2, ¿cierto? ¿Dónde lo dice? Aquí. Ahí abajo hay vistas. Ah, mira. Ya se hace perder tiempo de destruir una piedra, que es lo lógico. No, yo no quiero bajar. Pero, rookie, no quiero bajar. Eso no. ¿Esto qué era? No lo sé. Yo no quiero bajar. Ahora, que me servirá la madera. Me servirá para algo. Yo a todo le estoy dando pick. Si me veis dando vueltas, yo a todo le estoy dando pick. Ahora, en el otro tenía una bala que rebotaba. Aquí no. Este árbol no se le puede hacer nada. Esto sí. Quiero ver todo, porque ya vi que la madera la puedo llevar. La madera la puedo llevar. ¿Veis? Recursos. Y puede ser que necesitemos madera, piedra, para cosas. Mira, a ver. Tipo... No sé qué me pareció el botón de la madera a Fortnite cuando salió. Ah, ahí viene el bicho. Ahí viene el bicho. Subimos al 3. Ahí viene el bicho. Ahora, ¿qué más podemos abrir? Ahora, ¿qué más podemos abrir aquí? Ah, no hay nada. Vale. Vale, pero tenemos un nivel más. Entonces, hay habilidades. Habilidades. Bueno, las habilidades. Hay habilidades. Todavía no puedo enfoquear nada más. Sí, este. Invoca. Una hoja giratoria. No son los objetivos que infligen 140 de daño físico. Y además hace que los enemigos se desangren. Lo que hace sufrir. Este vamos a abrir. ¿Puedo? Ah. Pues vale, mira. Tenemos cero disponible. Así que el perrito legendario. Añadir habilidad. ¿Qué es esto? Guante de barro adivina. Las pociones restituyen 50% más de salud. Hoja de frenesí. Al golpear con ataque básico. Obtienes frenesí. Lo que aumenta la velocidad de ataque. La capucha del viajero. Las habilidades de movimiento. Posee un más uno de carga. 10% de velocidad de movimiento. Rebala cabezas. Lo que nos matamos a un monstruo legendario o único. O tiene un efecto de su santuario aleatorio. Este me gusta. Pero también me gusta. Este. Tengo frenesí. Se podrá cambiar. Ah, sí. Se puede cambiar. Vale, vale, vale. Ok. Entonces. A ver. Estos se van a... Activando solos. Estos de abajo. Estos de aquí abajo se van... Ah, no. Aquí está el cambio. Ok. Vale, perfecto. Venga. Vamos a empezar a ver si hay recursos. Este es lo que hace. Mira, mira. Este es lo que hace. La primera opción. Porque si tienen que te están rodeando. O sea, me parece muy útil. Y ese le da a los demás también. A ver. Todavía no lo metemos por ahí. Está cerrado, creo. Ok. Está cerrado. Oh, está. Los gráficos están chulisimos. Aquí hay otro. Vamos a dejar a... Hasta el rookie. Pero no estoy haciendo nada de daño, ¿eh? Pero el daño que hago es... Un poquito. Medio frenes. Tanto frenes. Medio mucha velocidad. Se liberó. Y lo mismo intentaré subirlo a niveles 10, 20, 30. Y hasta lograr obtener los objetos dorados. Que es la idea. Lo explico bien. El 2 también me gusta. No puedo decir que no. Pero tengo tiempo para jugar los 2. Simultáneamente. Simultáneamente. Ja, ja. Vale, aquí tenemos más de 6. Pero no me han dado muchas cosas, ¿eh? Al inicio. Ha sido pobre el 2. Ha sido bastante pobre. No hay nada. No hay nada para lootear. Bueno. Bueno. Avanzamos por aquí. Ah, por aquí está la imagen de que puede estar aquí el... El jefe. Es como más peligroso, ¿eh? Uf. Sí, sí, estoy muy bien. A ver si matas a nosotros. Bueno. Bueno. Me metieron. Los motos poderosos costearon un enorme coste. Entonces, bueno. A ver, es que para ahorita. Consumible. Vale, a ver, habilidad de mascota Ah, bueno, las dos mascotas Estas mascotas Son las otras, ok A ver, ahora, compañero de carrera Tu mascota targa más 15 de velocidad Solo puedes equipar una hora a una mascota cada vez Un aura de mascota Eikadus, se llama Vale, pues la tiene, ¿no? Mascota conseguida, ok A ver, esto no lo puedo usar Ah, mira, 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 esto es azul Es azul Yo veo que es azul y la uso Vamos a pasarle todo A la mascota Muerco, la equis Vale Bueno, ¡eh! Ah, había otro Super cofre, mega cofre A ver ¿Esto qué es? Otra arma Unos water Un arco 6.3 de daño Vamos a usarlo Ok No, si nos vamos Bueno, ¿qué te ha parecido? Este es el inicio, ¿no? De mi nueva aventura Y cuando llegue a un nivel más avanzado Pues traeré otro Otro gameplay Para que lo veas ¿Esto qué es? Reclamamos Ok Me gusta esta mascota Pues no la quiero cambiar Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y Esta es Cupida A ver si te gusta Bueno, nos vemos Chao Cuídate Chao